hola 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 a todos hoy estamos con un nuevo vídeo super chulo porque tenemos una canción preparada de un cantante super chulo lo queréis saber es uno más a mí me encanta este cantante porque desde que lo vi en la Super Bowl con Beyoncé que son uno de los dos mejores cantantes que me gustan a mí uno de los dos Beyoncé y Bruno Mars y Bruno Mars me encanta pero es que me encanta y hoy vamos a hacer una canción que se llama 24K es una canción super chula que está en los cuarenta está la segunda bueno el de sube que tenga yo por la radio pero bueno luego lo queréis aprender venga vamos empezamos a ver nosotros empezamos aquí atrás vale y la canción al principio hace como unos toques muy fuertes es como el cinco seis siete ocho y hacemos cinco seis siete ocho subiendo los brazos claro de abajo arriba dos tres cuatro ahí vale y ahora entra el baile vale el paso es piso delante con el talón como cruzando la pierna y piso delante un dos y ahora piso a un lado y me cojo la gorra tres cuatro cabezas si lo vamos a hacer veis si no lleváis gorra que por nosotros que va a ser corra como hacen ellos en el videoclip es un dos tres cuatro así pero si veas como llevamos esta gorra de Ramona hacemos y nos dejamos la gorra así pum vale seguimos entonces hacemos un dos tres cuatro y otra vez volvemos con el mismo paso de antes pero ahora empezamos con la derecha cinco seis y ahora pisamos para adelante con la pierna izquierda moviendo los hombros izquierda derecha vale una balanza que no sabe izquierda no muy bien para izquierda o para la derecha y ahora pisamos para atrás con la pierna izquierda y llevamos la cadera con la pierna para atrás vale y los brazos hacen así para adelante y piso con la derecha una balanza izquierda ¿1 2 3 4 vale? si te venia te venia mira te lo voy a decir yo que estoy en la esquina en el paso no es ese yo me acuerdo si, 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 si chupu, albari, magi, que dieeeeen vale venga va este es el velo 7, 8 1 2 3 4 4 tirando para atrás y bajando los brazos y ahora que aquí dice 24 vale entonces hacemos 2 4 24 24 y ahora chocamos los puños así y los abrimos haciendo así porque dice magis vale chocamos magic y ahora nos cruzamos nosotros así y nosotros nos miramos este es muy lento así con mucho plomo porque la opción dice eeee eee 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 y lo vamos haciendo un toque más rápido el primero es un, dos, tres, cuatro y ahora cinco, seis, siete, ocho, saltos Y ahora nos vamos para el lado derecho haciendo así con los brazos y clavo y para el otro lado y clavo. Esto ya lo hemos dicho más veces que es, si no os acordáis, la palanca. La palanca, la palanca, la palanca. Vio con las brazos así, la palanca, la palanca. Eso. Y ahora nosotras vienen cuatro poses que son como los cuatro toques del principio. Y ahora nos señalamos así, pum, en la primera. Así de tú, así de tú si lo hacéis. Y si lo hacéis así, para adelante. Entonces nos señalamos, ahora subimos la piernetita. Como la mini, ¿sabes la mini que está muy buena con el laucito? Sí, pero aquí, ¿sabes la mini? Pum, y ahora hago un chasquillo aquí a los lados y una palanca hacia arriba. En este se tiene que notar la diferencia porque en este tenemos que ir muy para atrás. Muy para atrás y en este, muy para adelante. Ya, atrás, adelante. Listo y expulsión. Y la canción lo hace hace más. Y ahora enlazamos otra vez con el primer paso del principio. Un, dos y tres. Lo hacemos otra vez. ¿Vale? Cinco, seis, siete, ocho. Un, adelante. Dos, tres, cuatro. Cabeza otra vez. Cinco, seis, hombro, hombro. Un, dos, tres, cuatro. Y otra vez. Dos, cuatro, me choco y magic. Y ahora nos abrimos otra vez igual. Lento, clavo. Y ahora solo hacemos uno y dos. Este es un pelín más diferente. Sí, exacto. Antes hacíamos cuatro. Pues en el segundo estribillo solo hacemos uno, dos. Y ahora pegamos un pequeño chute así para el lado, levantando los brazos. Pum, pum. Es el impulso porque en el impulso lo tenemos que tener esta pierna aturada. Pum, pa. Exacto. Y muy suave, tampoco hay un súper fuerte, ¿vale? Muy suave. Hacemos un, y cae suave. Cato. Pam, pam. Y ahora hacemos cinco, seis, siete, ocho. Vale. Chuto, piso, piso. Eso entonces es. Chuto, piso, piso detrás. Yo lo digo así para ver porque me sale aquí. Pam, pam. Y ahora cómo lo hago? Chuto, piso, piso. Vale. Chuto, piso, piso. Ahí. Y haciendo hombros, ¿vale? Con hombro y a las saco manitas. Y hombro y saco manitas. Tic, 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 tic. Eso es. Tic, 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 tic. Así demoro. Sí, qué no va a ir. Sí, qué no va a ir. Venga, va, que acabamos. Venga, entonces, estamos aquí. Y ahora en el final, también hace como tres toques ahora y hacemos. nos cogemos la gorra nos miramos y ahora yo pongo la mano aquí arriba y para que me intente chocar aquí arriba a ver si puedo intentar una hola hola bueno, nos vemos en el próximo vídeo a ver lo que será sorpresa y sorpresa bueno para que sepáis, esta canción es 24K 21 Más y acordarnos de tan na lai, tan na lai, tan na laiiii si queréis ver el vídeo con música puede ser las cuentas de Instagram miña mama elección y las onxía benda otro mundo benda todo el mundo hola tete, cómo es que mi amaco llego todo, exhago todo como yo cuando vengo de cole vengo dame un beso hoy mi hermano va a más poderlo que nadie mira, mira vas de vestido de su gana completa mirad que por el ratón de bueno yo me estoy arraigando demasiado bueno lip love alexia adiós y adiós al próximo vídeo